¿Qué tal amigos de Zona de Gol? Bienvenidos a este domingo de fútbol americano aquí en el campo de Colts Aragón. Segundo partido de la jornada de estas infantiles 2023. La jornada 3, ahora es turno para la categoría infantil especial. Los strangers reciben a los jaguares INE en esta semana 3, como lo estábamos haciendo. De las infantiles de Onefa 2023, ceremonia de capitanes previa al encuentro. Ahora vamos a iniciar el encuentro patada de Kiko por parte de los frailes. Kiko derecha, lucho hacia izquierda. El fin de hoy y el regreso por parte de los jaguares. ¡Y el Emanuele! El salo del terreno de juego del jugador. Será primera oportunidad para los visitantes. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para jaguares. ¡Vamos a Emanuele con todo hijo! ¡Venga rojo! ¡Venga rojo! Aquí van por tierra, los jaguares. ¡Venga rojo! ¡Venga rojo! ¡Venga rojo! Parece ser un bloqueo abajo de la cintura. ¡Venga rojo! ¡Venga rojo! ¡Venga rojo! ¡Venga rojo! Se marca como sujetando por parte de los jaguares. Así que van a ser 10 yardas de penalización. ¡Venga rojo! y se va a escapar hasta las diagonales por parte de los jaguares que ponen los primeros 6 de la mañana veremos el intento de punto extra tendrá el intento de punto extra hay problemas con el centro la conversión va a ser mala 6 por 0 se queda el marcador van a dar el encuentro patada de kickoff por parte de jaguares aquí viene la patada la patada florca y el fildeo por parte de los frailes muy rápidamente detenido en la yarda 45 los de casa tendrán primera oportunidad primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los frailes van por tierra pero penetra la defensa detienen atrás tendrá segunda oportunidad segunda oportunidad 11 yardas por avanzar van al aire suelta el brazo el fero back el paso 5 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 tercera oportunidad 11 por avanzar con todo rojitos con todo y van a detener cuarta oportunidad para los frailes cuarta oportunidad vendrá la patada de despeje y a la secuencia de jaguares y aquí ya marcan los oficiales en la finalización de la jugada será primera oportunidad para jaguares primera oportunidad 10 yardas por avanzar para jaguares van por tierra se la queda el coreback en contra el paso por el lado izquierdo sigue avanzando sigue avanzando y nadie lo va a detener será touchdown por parte de dos jaguares que ponen 6 puntos más tenemos el intento de punto extra intento de punto extra por parte de jaguares el centro queda muy alto alcanza a recuperar el coreback y tiene una venida por el lado derecho se mete a las diagonales el punto extra es bueno 13 por 0 se encuentra el marcador para no dar el encuentro patada de kickoff por parte de jaguares así es que la visita de nueva cuenta tendrá la ofensiva primera oportunidad 10 yardas por avanzar para el conjunto de jaguares acarreo por el lado izquierdo pero la defensiva frena muy bien van a perder yardas los jaguares vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad 15 por avanzar 14 por avanzar van por tierra los jaguares el corredor se encuentra espacio pero va a ser bien detenido así que vendrá tercera oportunidad tercera oportunidad 11 yardas por avanzar 5 corredores en la formación aquí viene la ofensiva de los jaguares el corredor se queda sin tiempo pero encuentra espacio por el lado izquierdo aquí rompe tacleo ahí lo alcanzan a aceptar muy bien será cuarta oportunidad cuarta oportunidad una yarda por avanzar con una formación cerrada el acobre back sneak donde van a conseguir esa yarda y un poco más pero tenemos un pañuelo en la jugada podría ser una formación ilegal por parte de jaguares procedimiento ilegal por parte de jaguares así que eran 5 yardas será cuarta oportunidad y 6 por avanzar casi 7 van al aire los jaguares ahí el pase fuerte completo pero la defensiva va a detener muy bien no van a llegar al primero 10 los jaguares así que será primera oportunidad para los frailes primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los frailes y buscaban con el acarreo pero va a ser bien detenido por la defensa tendrá segunda oportunidad segunda oportunidad 9 por avanzar vamos frailes penetra la defensa y van a detener atrás así que vendrá tercera oportunidad otra oportunidad 13 por avanzar con todo Emanuel con el aire los frailes pero penetra la defensa de nueva cuenta pérdida pérdida de yardas para frailes vendrá cuarta oportunidad inicio del segundo cuarto viene la cuarta oportunidad para los frailes patada la bola que va a quedar ahí es un toque legal así que será primera oportunidad para los jaguares primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los jaguares con el aire pase corto completo encuentra espacio el corredor sigue avanzando sigue avanzando y aquí ya va a ser detenido llegando a la yarda 10 primera oportunidad para jaguares primera y primera y gol para los jaguares vamos defensa a parar defensa a parar a parar defensa a parar suelta el pase el corredor que el pase es completo y se va a escapar hasta las diagonales touchdown por parte de los jaguares le ponen 6 puntos más con esto llegan a 19 veremos el intento de punto extra intento de punto extra por parte de jaguares van por tierra pero se cierra la defensa del tepeyac la conversión es mala 19 por 0 se queda el marcador a reanudar el encuentro patada de kickoff por parte de los jaguares los oficiales ya marcaron bola lista los frailes aún no se colocan y aquí vendrá la patada de kickoff un segundo regreso por parte de los frailes rápidamente detenido el fielder llegando a la yarda 45 los frailes tendrán primera oportunidad primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los frailes la va a ser personal el coreback hay espacio pero rápidamente baja la secundaria a detener tendrá segunda oportunidad para el tepeyac segunda oportunidad 9 yardas 9 yardas por avanzar centro muy alto y aquí la logra recuperar el coreback pero va a ser detenido y la vida de yardas para los frailes vendrá tercera un castigo en la jugada anterior una invasión de la defensa 5 yardas de castigo así que vendrá segunda oportunidad de nueva cuenta 4 yardas por avanzar y se movió el número 18 y van a ser castigados los frailes segunda oportunidad y 9 por avanzar tras el castigo otra vez falso arranque e irán 5 yardas para atrás de nueva cuenta los frailes segunda oportunidad y 14 por avanzar la defensa y la defensiva y detienen al corredor en la tercera tercera oportunidad 12 por avanzar y el coreback que busca hacerla personal pero se cierra la defensa cuarta oportunidad para los frailes cuarta oportunidad 10 yardas por avanzar la patada de despeje por parte de los frailes una patada corta y el bote tampoco les ayuda sale del terreno del juego el balón primera oportunidad para Jaguares primera oportunidad 10 yardas por avanzar para Jaguares para el aire y acaba el tiempo al corredor sale por ciernes y ahí lo sacan del terreno del juego la segunda oportunidad para el conjunto de Jaguares segunda oportunidad son 4 yardas por avanzar vamos Izax vamos Emanuel vamos hijo al balón Emanuel al balón se le acaba el tiempo al corredor logra volver a salir suelta el brazo y el pase que es incompleto así que tendrá tercera tiene que jugarse tercera oportunidad son 4 por avanzar sin corredores en la formación aquí vienen los Jaguares al aire el pase que es completo y aquí detenido ya el reflector primera oportunidad para Jaguares primera oportunidad 10 yardas por avanzar para Jaguares que va a salir por tiernas y logra encontrar espacio suelta el pase que es incompleto tendrá segunda oportunidad segunda oportunidad 10 yardas por avanzar en el aire de los Jaguares el pase que es completo y encuentra espacio el receptor y se escapa hasta las diagonales touchdown por parte de los Jaguares que le ponen 6 puntos más con esto llegan a 25 puntos veremos el intento de punto extra a jugarse el intento de punto extra por parte de los Jaguares vamos braille no pasa nada vamos braille voy al aire el pase que es completo y la conversión es buena pero hay un pañuelo en la jugada vamos a ver que dicen los oficiales acerca del castigo el castigo es en contra de Frailes así que la conversión va a ser buena 26 por 0 el marcador inicio del tercer cuarto vendrá la patada de kickoff por parte de los Jaguares 26 por 0 ganan los visitantes aquí viene la patada de salida te echa a los finders esta patada aquí viene el regreso por parte de los Frailes 26 buscando por el lado izquierdo ya va a ser bien detenido primera oportunidad para los de casa primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los Frailes vamos a mano encantado hijo encantado por tierra tiene espacio por él sigue avanzando se delibra el segundo buen avance por parte de los Frailes que tendrán primera oportunidad primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los Frailes fuertes 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 ábrelo ábrelo Isaac llevando no cuenta por tierra pero la defensa deja a Juárez se cierra muy bien no importa segunda oportunidad arranca rápido Isaac arranca no lo dejes Isaac no lo sueltes segunda oportunidad para los Frailes ahí el centro es alto vamos vamos recupera el coreback pero va a ser detenido atrás vamos Isaac no lo sueltes tercero tercero para los Frailes son cerca de 26 yardas por avanzar van a ser detenido van a ser detenido que es incompleto corta oportunidad vamos vamos corre que se me cayó vendrá la ofensiva de los Caguares con primera oportunidad 10 yardas por avanzar van al aire pase corto completo no es incompleto se le escapó de las manos así que vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad las mismas 10 por avanzar al aire los Caguares sueltan el brazo el pase que es completo y bien detenido el receptor primera oportunidad para Caguares primer gol para los Caguares amenazando con hacer seis puntos más en el marcador van al aire el pase que es completo dice el oficial no va a llegar a la anotación vendrá segunda oportunidad viene segunda y gol para los Caguares yarda 2 y se va a meter a las diagonales touchdown por parte de los Caguares que le ponen seis puntos más al marcador tenemos el intento de punto extra intento de punto extra por parte de Caguares van al aire el pase que es incompleto la conversión es mala 32 por 0 se mantiene el marcador van a dar el encuentro patada de Caguares por parte de Caguares el tiempo fuera por parte de los oficiales ahora sí a realizarse la patada de Kikó por parte de los Caguares aquí viene la patada de salida una patada corta y la bola la van a recuperar los Caguares así es que los visitantes tendrán de nueva cuenta la ofensiva inicio del cuarto cuarto viene la ofensiva de los Caguares con primera oportunidad 10 yardas por avanzar de hacer 6 puntos más los Caguares en esta serie ofensiva terminaría el encuentro aquí vienen al aire el pase es incompleto tendrá segunda oportunidad segunda oportunidad 10 yardas por avanzar al aire el pase que es completo bien detenido por la defensa la tercera oportunidad para Caguares tercera oportunidad son 7 por avanzar se la queda el coreback busca por donde encuentra espacio sigue avanzando sigue avanzando se libra de otro tacleo y se va a escapar hasta las diagonales por parte de los Caguares y con esto finaliza el encuentro aquí en el campo de Cols Aragón el marcador se va a quedar 38 a 0 a favor de los Caguares sobre los frailes del colegio del Tepeyac en esta semana 3 de las infantiles de ONEFA 2023 en la categoría infantil especial es todo por hoy les damos las gracias producción de Zona de Gol soy Miguel Catarello nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!